Quiero que quede claro, solamente las personas que vean ese video lo sabrán, que Jorge para mí es una de las personas más inteligentes que conozco. No lo muestres, no lo muestres, Jorge. Este fue el guardaespaldas de Franco, la primera vez que lo conocí. Creo que lo último que ya hice y dije basta ya, fue estar en Carlos Álvarez. Que el día que me dijeron te vamos a bajar el sueldo. Y la última reunión de la que él hace pensión, mira y sin temor a que se caiga esa negociación. Bienvenidos a una edición más del podcast de Jaime Ferraro. Hoy día tengo el honor de tener conmigo a los dos comediantes más importantes, sacándome a mí de la cuenta, ¿no? A los dos comediantes más importantes del Perú. Gracias muchachones por estar acá conmigo, don Ricardo Mendoza y Jorjito Luna. Qué honor, carajo. Me gusta que él se autodenomina un representante del Perú. Soy blanco y rojo, güey. Blanco y rojo. Tú eres blanco y rojo, güey. Tuvo la razón. No, ya te gano. Me ganó. Cuando uno tiene esos argumentos, son dogmas de fe. Dogmas de fe. Claro, güey. Acá va la discusión. Sí, sí, sí. Y rojo descendiente de los incas. Del Perú profundo. ¿Qué tal, hermano? ¿Qué chicha quieres? Muy bien, muchachos. Estoy relanzando, pues, acá mi canal. Ahora sí, serio. Después de un buen tiempo de mudarme, recién estoy teniendo tiempo para poder, puta, meterle ganas al canal de YouTube, que lo quería hacer en su montón. ¿Qué haces en Perú otra vez, no? No. ¿Todo el año? No, no he venido para los shows. Ok. Me voy, es más, los voy a ver en Madrid. Voy a estar allá yo también cuando vuelvan a ir. Bueno. Perfecto. Y eso es una de las huevas que quería contarles, Hugo. Que este año, puta, yendo a hacer shows, puta, he ido a Estados Unidos, a Canadá y todo. Y he conocido muchos comediantes internacionales y he hablado con un montón de sus audiencias. Y ha sido lo caso porque en los últimos años yo siempre cuando conversaba sobre la comedia, Perú, por ahí siempre salía el nombre hablando huevadas. Y había un montón de gente que, comediantes españoles, venezolanos, que sí, muchos los tenían como ubicados. Ah, claro, sí, los he visto, los he visto. Este año me he quedado impresionado con la cantidad de público internacional que han conseguido. O sea, la otra vez estaba en una barbería en Madrid. Todos eran venezolanos. ¿Era Madrid? ¿No era Perú? No, no. No, allá también pasa. Ok. Sí, sí, sí. Y estaba conversando con el barbero, pues, ¿no? Y le digo, puta, que ahora cuando yo estuve en un festival en Canadá, conocí a Luis Chatein, que es una figura de la televisión de ahí antigua, es muy famoso. Entonces me dice, ah, ¿tú eres comedante? Sí, pues. Le dije, sí, he conocido de Venezuela, le digo, he conocido a Luis Chatein. Te conté, le empecé a tirar nombres de comediantes venezolanos famosos. Ah, acá me dice. Pero tú eres Perú, ¿no? Sí. Oye, ¿a los de Hablando Guad lo conoces? Y le digo, claro. Y le digo, mamá huevo, que no sé qué. O sea, yo me quedé impresionado. Yo tratando de tirarle un poco como sus referentes. Claro. Y me quedé impresionado con la emoción que le causó. Que era como, eh, me cago en esos huevones. Ha habido un giro en este año. Sí, sí, sí. Es fuerte. Este, o sea, Bolivia fue un patadón. Jorge quizás lo, o sea, Jorge habitualmente viaja. Ajá. O sea, su esposa lo hace salir y Jorge viaja constantemente al año. Yo no salgo para nada. Tú te das tus viajecitos a Argentina, te das tus saltitos así de paseo. Yo, es muy corto para mí, muy corto viajar, ¿ok? Pero él, este, y me dice, huevón, me ha saludado tal persona, me ha saludado tal persona, me ha saludado tal persona. Ahora, un dato interesante es que nuestras métricas de Instagram, la segunda ciudad siempre fue Trujillo. Y ahora la segunda ciudad es de Santiago de Chile. Qué loco. Una métrica, claro. Que diga, Lima, Santiago de Chile, Trujillo, Chiclayo. Que aparezca otro país en tu métrica es interesante, ¿no? Sí. Pero Bolivia, yo no sabía que éramos tan famosos en Bolivia solamente por una historia que me contó Jorge cuando llegó de un partido de fútbol y me dijo, huevón, soy un rockstar en Bolivia. Y yo le dije, huevón, no, es que me tomó un culo de foto y todo lo demás. Mira, que había algunos que no me sacaban, pero puta, ¿verdad? O sea, han sido muchas fotos las que me he tomado. Y nosotros teníamos un juego que jugamos. Como nos chupamos la verga, ¿no? Como nos chupamos la verga. Un día en Chile, en Chile, que es la primera vez que nos presentamos en Chile. Hace un año, ¿no? Hace un año ya. Salimos a pasear. Habitualmente lo hacemos, ¿ok? Cuando tenemos tiempo. Una vueltita. Dándonos una vuelta, sobre todo de día, para ver qué hay. Y sobre todo si hay moles. Porque a Jorge y a mí nos gustan cosas muy distintas. Pero si algo nos gusta es gastar plata. En el mall podemos hacerlo juntos. Y aparte, fuimos al mall y dijimos, oye, bro, seremos famosos aquí en Chile. Ahí en el mall lo ves. Comenzamos a discutir. ¿Sabes por qué? Porque justo ese día en Chile estaba... ¿Cómo se llama el cantante? Eladio Carrión. Eladio Carrión estaba en nuestro hotel. Eladio Carrión estaba en nuestro hotel. Eladio Carrión estaba en Chile en Movistar Arena. Ya, o sea, 20.000 personas. Hace una locura. Pero nosotros estábamos jugando porque bajamos del hotel y había 200 personas afuera del hotel. Y dijimos, no, la acabamos. La acabamos, la acabamos. Somos muy famosos. No han venido a esperarnos al hotel. Pero igual como joda. Sabíamos que no era así. Pero no sabíamos de quién era. Entonces nosotros salimos del hotel como... ¿Qué tal? ¿Cómo está con la gente? Nadie nos paró a los hombres, ¿no? Solamente uno. Uno vino a tomarse fotos con nosotros. Y el mall estaba a 6, 7 cuadras caminando del hotel. Te dijimos, vamos caminando. Y a 3 cuadras había un McDonald's. Entonces en el medio del camino al mall había un McDonald's. Y nos piden fotos todos los del McDonald's. Los que trabajaban en McDonald's, todos. Todos los que trabajaban en McDonald's nos piden fotos. Todos chilenos. Y salimos del McDonald's. Faltaban 3 cuadras para el mall. Y todo el camino decíamos, si no te tomas 6 fotos no eres nadie. No eres nadie. Si no nos piden 6 fotos no somos nadie. Y yo le decía, ya 7. Ya 7. Ya 8. Ya 10 o no somos nadie. Ya 10. 10 o no somos nadie. Si vamos al mall, que debe estar repleto, hoy sábado. Y no nos piden 10 fotos no somos nadie. Y fuimos y nos fuimos a la mierda. Nos fuimos a la mierda. Nos tomamos 15 fotos. 15 fotos nos tomamos. Para esto era un mall que tenía marcas exclusivas. Era un mall ficho. Era un mall ficho. Era un mall de plata, ¿no? Estaba ahí Dolce y Gabbana, Louis Vuitton. Gucci. Mall ficho. Mall ficho. La cosa es que nos quedó ese chongo, ¿no? Entonces cuando íbamos a algún lugar siempre era ya 10 fotos no eres nadie. 15 fotos no eres nadie. Entonces después de casi un mes de no vernos, la primera cosa que hacemos es ir a Bolivia. Y no teníamos nada que hacer en Santa Cruz. No teníamos nada que hacer. Y la cosa era ir un rato a relajar y también a conversar y yo después de tiempo para poder un poco entablar y re-entablar. Re-sintonizar un poco. Claro. Sí, porque en ese tipo de vacaciones no tiene contacto. Cero. O sea, yo le hablo para... Una que otra, ah, como, oye, ha caído un depósito de 3 millones de soles. Ya está. ¿Cómo es? Bueno. ¿Qué hacemos? ¿Lo votamos? Claro. O sea, estamos mucho tiempo juntos. O sea, todo el año estamos juntos. Entonces las vacaciones es el momento para poder refrescarnos también, ¿no? Claro. Y ya, pues, entonces estábamos ahí conversando. Entonces nos subimos al bus y le digo que 20 fotos no eres nadie. Y me dijo, bordo, es que tú no sabes lo que acabas de hacer, bro. Le digo, ¿por qué? 50 fotos no eres nadie. Me dijo, 50 fotos. Es que 50. No creo, no creo. 50, bro, no seas pendejo, bro. 50 fotos no eres nadie. Bueno, esto es un jueves, no jodas, bro. Es un jueves, ¿quién le va? 50 fotos, escucha, vas a creer, bro. Es que tú no sabes lo que has hecho. He visto esos videos en Bolivia y usted es paseando, bro. Yo le dije, bro. 50 fotos no eres nadie porque no sabes lo que has hecho, bro. No sabes quién eres, bro. No te valoras. Yo ya he venido acá y yo sé lo que es esta mierda, bro. Y nos vamos a ir a la mierda en el mall, bro. Solo que estamos muy aburridos. Es claro. Entonces, por ejemplo, en... Más después no tienes cómo huir, bro. Claro. Pero escúchame, es que es habitual que él y yo vayamos a los malls a caminar. Claro. A ver las cosas. No comprar, a caminar. Y si vemos algo que nos gusta, lo compramos, ¿no? Una paseadita. Claro. Es más, en México hacíamos tour de malls, ¿no? Y nos íbamos por todos los más fichos y los más pobres. Era más divertido. Es más, en México estamos en el Friki Plaza. Si estamos en México, si quieres encontrarnos en la calle, estamos en Friki Plaza comprando funcos y huevadas. Que es como arenal, no, con pupalas de Centro de Lima. Hay de todo. Hay de todo. La cuestión es que fuimos y nos hemos tomado... ¿Qué 100 fotos será, pues, no? Sí, sí, tranquilamente. No podíamos caminar. O sea, llega un momento donde ya no podíamos caminar y le dije, ya no, vámonos. Y me dice, te dije que tú no sabías lo que estás haciendo. Y ya, literalmente, lo que vino después es decirle, huevón, esto es como Perú. Entonces, ya no podemos salir. Claro. Porque, claro, en Perú, él y yo solíamos, por ejemplo, irnos a Arenales a comprar muñecos. Ah, imposible. Ya no es posible. Claro. O sea, nos faltaba ropa para el show. Nos íbamos a casa ahora. Nos íbamos a comprar. Y, puta, ya en un momento se volvió imposible, pues, ¿no? Ya se volvió imposible. O sea, puedes ir, pero te vas a demorar dos, tres horas y media. Sí, por la huevada. Ya por la huevada. O sea, sí, separados es una locura. Juntos es peor. Claro, claro. Es más potencia, pues, ¿no? Sí, en su matrimonio, cuando él se casa, estábamos cagándonos de risa. Y era como, están juntos, están juntos. Y yo decía, después te veo, pum, cada uno para su sitio. Claro, claro. Entonces, es como... No, y aún así acá en Lima, cuando estamos juntos y nos piden fotos, jugamos al, no estamos juntos en la foto. Exacto. Entonces, un grupo me ataca a mí, otro grupo lo ataca a él. Luego, los que ya se tomaron quieren venir a este grupo, pero este grupo está cargado y viceversa. Sí. Entonces, siempre estamos jugando a quién se libera primero y que se joda al otro. Sí. El primero que llega al carro se salvó, el otro que se joda. Y siempre ahí en el carro, me abandonaste. Me abandonaste. Me abandonaste, pecocha tu madre. Yo me acuerdo que cuando recién pasaron el proyecto a digital, o sea, porque hablando de Waze empezó, ¿no? Empezaron ustedes a hacer shows, empezaron a moverse, empezaron a salir y ahí fue la pandemia y hubo que pasarlo al digital y la, digamos, el siguiente paso de explosión se da en el digital, ¿no es cierto? Yo me acuerdo así como yo. O sea, la pandemia fue un gran catalizador. O sea, fue como un, claro. Aunque los números no nos acompañaban, el catalizador, o sea, la presencia era, el engagement era terrible. Era alto. Pero yo me acuerdo que tú me contaste, porque grabamos por esa época, que antes de empezar el proyecto en línea, empezaron a hacer unos zooms de horas ustedes para conversar. Claro. Para poder lograr la sintonía a través de Zoom, ¿no? Y después se pusieron juntos, ¿no? Porque era como que no sabías si lo ibas a poder llevar a... O sea, lo digo porque a veces la gente cree que detrás de esa sintonía que hay entre ustedes no hay chamba. O sea, sino que es como, ah, como son brothers, simplemente te sientas con tu brother y conversas. No. Y es como, o sea, evidentemente es una, o sea, es una, es parte de, ¿no? Porque si no te llevas bien, pues puta, no necesariamente te vas a hacer eso. No, ayuda, ayuda, claro. Pero no es como que puedes agarrar y sentarte con cualquier comediante y tener la misma sintonía. Yo, yo, en el último tiempo, me acuerdo, mirándolo, ¿no? Pensaba, ¿no? O sea, porque uno piensa, ¿no? ¿Qué es lo que hace uno que resuena con la gente, no? O sea, más allá de que, ¿por qué se ríen? ¿Por qué? Hay una risa, pero también hay una fascinación por los personajes, ¿no? Y yo pensaba siempre, ¿qué hace, por ejemplo, no? Que mi contenido resuene a algunas personas, ¿no? Y ustedes, y últimamente, este año me ha quedado mucho más claro. Sobre todo, cuando vi todas esas fotos de inteligencia artificial que pusiste, donde te ponían como en las caras de un montón de gente, ¿no? Y decía, claro, pez huevón, claro. Es como que yo siento que, puta, y sobre todo en los shows, cuando hablan de temas, ¿no? Muchas veces tú te haces el serio, pez huevón, y tú eres el que le da la explicación seria, ¿no? Y este huevón es el que cuando te pones muy serio te dice, ¡Uy, cállate, huevón! Y eso es una dinámica típica de como, o sea, yo sentía, ¿no? Claro, ahí la gente conecta con Ricardo, ¿no? Por empatía, pero también con cierto grado aspiracional en cuanto a, lo voy a escuchar, lo que está diciendo. Claro. Y claro, y este huevón le da la licencia a la gente de cuando ya estás yendo mucho en flor, es como, ya, cállate, huevón, baja, no, y puta, full empatía. Yo veo eso y digo, claro, esa fórmula no puede fallar. Que quede claro. Y eso no ha sido intencional, ha sido algo que se ha ido desarrollando. Quiero que quede claro, ¿ok? Solamente las personas que vean ese video lo sabrán, que Jorge para mí es una de las personas más inteligentes que conozco. Ah, por supuesto. Este es un coche de su madre. Quiero que quede claro que yo sé, yo sé, yo sé, yo sé cuándo y cuándo no. O sea, yo sé originalmente cuándo él no sabe algo y cuándo sí lo sabe, pero no lo sabe. ¿Entiendes? Claro, claro. O sea, somos magos. Eso se nota. Es que hay una ilusión que les estamos dando y esa ilusión ustedes la están comprando. Es una ficción, pero se encarna, puta, con, o sea, no sé si es el tiempo y todo, pero hoy en día siento que se encarna con una eficiencia súper particular, ¿no? Y yo estaba escuchando alguno de los podcasts que acá Jorgito ha grabado en el último tiempo. Correcto. Y hablando sobre marketing, ¿no? Y bien chistoso, porque todas esas cosas que tú dices, ¿no? De cómo, puta, en el marketing, puta, yo les propongo hacer esto y no quieren. Algunas yo las he vivido en la carrera, o sea, me ha pasado eso que también te llaman y te dicen, oh, quiero hacer un contenido para esta guay. Y tú haces un contenido y te dicen, oh, no, pero se siente un poco clasista. Y yo, bueno, ¿para qué me llamas? Claro. Si en teoría es la gracia de lo que estoy haciendo. Exacto. Entonces, y te das cuenta que la gente te busca, pero no entiende lo que haces. Es correcto. Y te das cuenta que la gente no entiende ni mierda, ¿no? No entiende ni mierda. Y te quieren decir a ti cómo tú tienes que vender una huevada, ¿no? Y es bien loco porque yo, o sea, yo sí creo, bueno, obviamente no tendrían ni el tiempo ni les podrían pagar lo que quisieran, pero unos seminarios así de marketing, así achorados con esa gente, este, puta, de verdad que podrían, o sea, podrían dictar un montón de cátedra. Porque al final todo es caso de estudio. Sí, 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 sí. ¿No? O sea, no es como teoría. O sea, pero tú todo esto lo has aprendido haciendo. Claro, claro, es que te das cuenta, güey, o sea, nosotros tenemos en estos últimos seis, ocho meses, desde que entró Takis, se han abierto unas puertas de marcas que creo que el mensaje es, bueno, ya se arriesgó Takis, ¿no? Me voy a arriesgar yo. O entró Procter a No Somos TV y Procter tiene mil filtros para trabajar con algún creador de contenido. Entonces, los demás dicen, bueno, si Procter ya trabaja con ellos y ya está corriendo el riesgo, yo también puedo correr el riesgo. Porque ellos que tienen mil filtros ya aceptaron trabajar con ellos, ¿no? Que somos los que hablan luisuritas. Entonces, no te miento, a la semana tendremos cuatro o cinco reuniones con marcas. Y vienen, nos plantean algunas huevadas que tú luego ves la huevada y tú dices, ya, ok, entonces me vas a regalar tu plata simplemente. O sea, me vas a pagar por hacer esto que no va a funcionar. No va a funcionar, claro. Hay ideas, faché. Muy imbécil. ¿Te acuerdas del último texto? Me acuerdo. Ricardo le dice a Jorge, hey, compa. O sea, no han visto ni un capítulo. Eso es lo que se imagina un creativo. Claro. Que la rompió, la rompió. Y dijo, es que ellos son así coloquiales. Claro. Hey, compa. Claro. Y inorgánicamente yo le respondo, dime, mano. Claro. Yo he dicho tres veces, mano, he dicho. Hablando más. Tres veces. El meme muy viral. Claro. El de mano que fue mano. De que fue mano. Ese finazo. Y dos veces más. Cuando le digo, está bien, mano. Yo no suelo usar. Tú no lo usas. No uso la jerga esta de mano. Hey, manito. Hey, mano. No lo uso. Pero todos los chicos acá la usan. Acá sí. Acá hay en común. Y lo usan para joder. Para joder. Porque, de hecho, lo usan, o sea, porque hay un personaje que les vacila a ellos, pero les vacila no de manera. Claro, se ríe. O sea, no porque se identifican, sino más bien porque les parece como medio tonto, ¿me entiendes? Y dice mano, así. Así. Y la última reunión de la que él hace pensión, mira, y sin temor a que se caiga esa negociación, le disculpe Carissa, ¿eh? Porque con ella es como que a ella la mandamos a que negocie todo. Y a la última llamada es con nosotros. Una gaseosa, ok, que es muy barata, quiere estar con hablando huevadas. Y su idea creativa es que cuando tú tomas esta gaseosa, te transportas a la playa. Y yo le digo, no, esta gaseosa es para pobres. Vamos a venderla como gaseosa para pobres. Y se va a vender. Porque está así. Porque tiene un sol. No hay gaseosa que sea un sol hoy en día. La tuya está un sol. Además, si todo el mundo lo sabe, es el principio del stand-up. Si ya todo el mundo lo sabe, entonces hay que hablar de eso, ¿no? Si tú quieres entrar al mercado, que es el más competitivo de bebidas, y que esta gaseosa cuando la tomas te transporta y te trae recuerdos de la arena, del mar, que no sé qué, le digo, vete a la mierda. Me estás regalando tu plata. Y salimos nosotros y le proponemos, oye, ¿qué tal si estamos en la sala de mi casa? Claro. Y cuando destapo esta gaseosa, inmediatamente estoy en el techo de los coneroscas. Porque así de pobre me siento con tomar esta gaseosa. O qué tal si esta gaseosa se toma en bolsa. ¿Ok? Yo compro esta gaseosa, la abro, la pongo en la bolsa, la pongo en la cañita y la tomo. Porque es para pobres. Porque eso sería... No, porque queremos comunicar que te transporta a la playa. No, no, es que es mentira. ¿Tú quieres vender o qué cosa quieres hacer? No, además no se dan cuenta que el mensaje no importa tanto como el poder del chiste. Claro. O sea, de la viralidad de la hueá. O sea, es como cuando uno vende entradas, ¿no? O sea, yo sé que si sales y dices, cómpreme la entrada, o sea, puede ser que alguien diga, ah, chusa, bueno, me voy a comprar la entrada. Pero si tú simplemente sales y haces un chongazo que se viraliza, se vendieron. La gente compra la entrada. La gente por chongo hace las cosas. Sin decirle. O sea, ven y dicen, este es un jajaja, voy a comprarle. ¿Tú sabes que me has recordado una bella anécdota de gran Martín Mendoza? Ese persona de mierda. Mi hermano es una de las personas más graciosas que existe. Completamente, estoy de acuerdo. Es una de las personas más graciosas que existe. Probablemente de las personas que más me hace reír. No lo has metido, porque a tu papá sí lo hace. No le gusta. Mi hermano tiene pánico escénico. Tiene pánico escénico, lo detesta. Pero mi hermano conoce la técnica del stand-up a la perfección. Ajá. O sea, porque él se colaba en mis clases lo aprendió joven, lo aprendió todo obvio. ¿Cuánta gente iba ahí? Entonces, él sabe la técnica a la perfección. Es más, él corrige. Puede corregir. Tu texto lo puede corregir Martín a la perfección. ¿Ya? Pero una de las anécdotas, estábamos viendo televisión y sale un comercial de me llega el pincho que se caiga también en esto, ¿no? Me llega el pincho, me llega el pincho que se caiga. O sea, que si al final contratan, son inteligentes. Son inteligentes. Pero si se cae, es por culpa de ellos, ¿no? Sí, claro. KR, ¿ok? Que trabaja con nosotros. KR trabaja con nosotros, ¿ya? Y hace muchos años esto pasó. Que estábamos viendo un comercial y sale que, puta, la playa está aburrida, ¿no? La playa está aburrida. Este comercial, no sé si se lo recuerdan. La playa está aburrida. La playa está aburrida. Y todos están yendo, pero de repente alguien saca una KR y la abre, ¿no? ¿No? Y todos regresan porque alguien abrió una KR. Claro. Y comienza una fiesta, ¿no? Aparece un DJ. Aparece un DJ y el cromatismo cambia, ¿no? Que los colores son más cálidos, ¿no? La gente feliz, claro. KR, ¿no? Y mi hermano mira esa bajada y dice, ¿quién chucha es chévere por abrir una KR? Dice mi hermano, ¿quién mierda es chévere? Mi hermano, oye, nadie es de puta madre por abrir una KR. Qué comercial de mierda. ¿Ya? Todos nos cagamos de risa porque mi hermano en su, en su, en su, tuvo verdad. Claro. O sea, tiene la verdad, ¿quién chucha es chévere por abrir una KR? Nadie. O ¿quién se transporta a la braya por abrir esta otra gasolina? Exactamente. Ojo, yo, 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 la KR piña es mi asocia favorita. A mí me encanta, la KR negra me gusta más que la Coca-Cola. A mí la KR piña es mi asocia favorita, yo la tengo en mi asocia siempre. No hay muchas otras de piña, ¿no? No, y esa es para mí la mejor. Pero, nadie es chévere. Claro, claro. O sea, que a mí me pasó también trabajando en una cosa así con otra marca de unas asocias así que se llaman Cool, que es de la otra empresa. Sí, 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 claro. Y el comercial decía, sé cool, eres cool. Y le digo, es que si es cool, no puedes estar diciendo que eres cool. El cool no dice que es cool. El cool del mundo, ¿verdad? Y después, sí, cool, cool. Y después salía el conejo rebagliate, como imagen así en una parte comercial. No te pases, pe, le digo, ¿cómo lo vas a vender? Es rebocio, con eso rebocio. No, no, rebagliate es el otro, el que también le llamaban conejo, el que era fútbol de fútbol también y que ahora es comentarista. Ah, ok, ok, rebagliate. Y es tío, pe, buena gente, todos saben mucho de fútbol, pero no es como que se te dice cool, no te imaginas a ese bodón de rebagliate al ángulo, pe. O sea, te imaginas, no sé, un brother que sí de esa imagen, ¿no? Pero nosotros le decimos en la cara a las empresas, le decimos, por ejemplo, a los de KR. En talleres, yo no tenía la fuerza, porque yo ahí estaba como consultor. Mira, por ejemplo, con los de KR, que también son los de Viscola, tenemos mucha confianza. O sea, tenemos mucha confianza. Y una vez este bodón le dijo, tú por las huevas has gastado plata en Luis Fonsi. En su cara. Luis Fonsi, qué chucha te va a vender gas. ¿Cuándo Luis Fonsi ha tomado una Viscola? No seas pendejo, le dijo. Pero es que dentro del chiste está cargada una gran verdad, que es tu cabeza está en otro lado. Está en otro lado. Eso no te lo va a vender, ¿entiendes? Porque además el fondo de todas estas huevas que se inventan para venderte, de todas estas narrativas, es que tú sientas algo. Y que tú recuerdas esa emoción y la asocias al producto. Nada más. Lo que ellos te dicen es lo que ellos creen que te va a hacer sentir algo, pero qué más que la risa. ¿Qué les cuesta adoptar lo que el sentimiento de la gente? Porque, mira, la pregunta que me hiciste hace un rato con respecto y lo que dijo Ricardo, que él sabe cuando yo le estoy preguntando algo por ignorancia de verdad, por desconocimiento completo del tema, o porque le estoy preguntando algo, que yo sé que su respuesta me va a dar a mí algo de comedia para yo responder. Entonces, a veces está diciendo cualquier pichulada que yo sé de qué está hablando. Te la está dejando ahí. Pero, a ver, deságname, hermano, explícame. Yo sé que él sabe de qué estoy hablando. Entonces, este huevo va a buscar darme la mejor respuesta para yo, aprovechando mi papel de imbécil, rematar y sacar un chiste. Claro, claro. Entonces, yo estoy adoptando con cariño, estoy haciendo mío el sentir de la gente o la percepción de piraña, ignorante, bla, 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 bla. ¿Ok? Que, en el fondo, la gente que luego escucha las entrevistas sabe que a veces uno puede tener pensamientos que son recuntachuchas. No, no todo el mundo sabe qué pasa. Pero en el programa... Tienes que tener mucha habilidad. En el programa yo adopto lo que la gente cree. Claro. Culto, sabelón, gordo, ¿no? Pirañón, tirapiedra, cae de risa, porque piraña de barrio que te responde y te manda la concha de tu madre, y yo lo adopto. Entonces, si esta gaseosa, de la que te menciono, no quiere aceptar que es una gaseosa muy barata y quiere, por el contrario, comunicar que te transporta a la playa, va a tener reacciones como la de su hermano, que va a decir, ¿quién chucha? Claro, no te lo crees. Recuerda la playa porque ahora está gaseosa. No te lo crees. Y eso que, mira, Martín Mendoza es, como él te dice, la persona más graciosa de este mundo, porque te suelta estupideces, pero dentro de las estupideces, un día te puede decir, ¿qué haces así, sentado como nutria colombiana? Y tú dices, ¿qué tal imbécil? Y luego vas a buscar una nutria colombiana y estás sentado como una nutria colombiana. Pero dentro de su estupidez, puede aterrizar en huevadas que todos aterrizan y que nadie es consciente de esa huevada, que es que el mensaje que la marca quiere comunicar después de haberse juntado en siete reuniones con quince huevones y dijeron, no, sí, esto cuando lo abres te lleva a la playa, no siempre es verdad y no siempre va a funcionar. Y no me vas a poder convencer de eso si es que yo creo lo contrario. Para nada. Es mucha cobardía, pero es entendible también, brother. Sí, sí, sí. Porque tú ves la cantidad de filtros que pasan en esos procesos y tú puedes convencer, puta, o sea, como tú decías, o sea, la de, ¿cómo se llama esta huevada que están anunciando lo que es los snacks? Taquis. Los taquis. Este, tú contabas, ¿no?, que la que la chica de marketing se la jugó por ustedes. Se la jugó, sí. Se la jugó. Y ella la vio, o sea, no es que ahí todo el mundo es un ignorante, esa chica la vio, mangas, y seguro la vio y lo convenzó con algunas personas y le dijeron, puta, sí, es buena idea, vamos por eso, ¿no? Pero luego te vas encontrando con un montón de otros obstáculos. O sea, yo te digo, yo he hecho cosas en publicidad que te dicen, oye, quiero una idea de este tipo. Puta, las armas quedan todas lindas, ay, ah, buenazo, se la llevan. Y cuando lo ejecutan, es otra cosa. Claro. ¿Por qué? Le han quitado todo lo gracioso, le han quitado todo, porque no quiere incomodar. Pero no se dan cuenta que la comedia no, o sea, que la ficción es que de alguna manera nosotros representamos, ¿no? O sea, porque además ya vamos a ver, ponte cuando yo saque este podcast que me van a joder a mí de puta, tú no sabes cuántas preguntas yo recibo últimamente sobre ti, güey. Jorge, ya, Jorge, ya, ya es pituco, ya ha ascendido. Claro. No sabes cuántas. Ha ascendido. Ha ascendido. Ha ascendido. Ya tiene clase. Mira, estoy seguro, oye, es un sticker, estoy seguro que buscamos y hay preguntas así. Claro, claro, debe haber. Y, o sea, es alucinante, ¿no? Y, claro, esta gente no entiende que estas ficciones que nosotros hacemos dependen, puta, de emociones que no todas son necesariamente bonitas y positivas. Pues algunas son, puta, escatológicas, güey, no, más sucias, agresivas. La persona, yo siempre, yo siempre, justo tenía dos cosas que he conversado mucho en estos últimos, en estos últimos meses. La primera es que... Cuéntame la segunda mejor. Ok. La segunda, que es muy parecida a la que iba a contar, déjame decirte. Me imagino. Es que siempre digo, la comedia... O sea, piensa en un hombre feliz. Siempre digo ese ejercicio. Piensa en un hombre feliz. El hombre más feliz del mundo. Piénsalo, ¿ya? Y ese hombre no se está riendo. Claro. No se está riendo. La felicidad no da risa. Claro. El infeliz se ríe porque necesita eso para ser feliz. O sea, nosotros somos personas que estamos en busca de felicidad. Pero si lo conseguiste, ya no hay razones para reírte. Hay razones para sonreír, pero la sonrisa es otra cosa. Sí, es verdad. Y eso está en libros que son muy avanzados de psicología y semántica, ¿no? Semiótica. La risa es una reacción involuntaria. Claro. Eso es tan chévere cuando haces... Para uno, ¿no? Yo estoy seguro que lo siente igual. Es bravazo cuando tú te mandas un chiste súper duro y ves que la gente se ríe en contra de su voluntad. Claro. Cuando la gente se ríe y te digo, ¡achata madre! Que me has hecho, ¿no? Y es como, sí, pehueón, que eso es lo chévere. Yo te estoy llevando al plano irracional y eso que tú dices, yo también lo vengo pensando bastante. La gente asocia mucho la risa con la felicidad. Y es completamente... La risa está con la alegría, quizás. Claro. Y son dos cosas distintas, ¿no? Ni siquiera, porque tú te puedes reír de una cosa súper dramática, súper dolorosa, pero tal vez, pues, la risa... No es otro juego. O sea, si mañana, lamentablemente, fallece algún pariente de alguno de todos nuestros amigos comediantes y vamos a ese... Velorio. Que va a ser el mejor de la vida. Va a ser igualito. Igualito que si estuviéramos en el backstage de un show o jodiendo. O sea, va a ser igualito. No va a haber ninguna diferencia. Solamente que la temática va a ser el muerto. Sí, y no es que estamos tratando de alegrar al... No, es que no sabemos lidiar con la realidad de otra manera. Exactamente. Exactamente. O sea, no hay otra manera, ¿no? O sea, y eso es otra de las cosas que yo quería aprovechar, además, también, este rato que estamos acá para desmitificar ciertas cosas. Ajá. No, no. En cuanto a nuestra amistad, digo, ¿no? Porque a mí me pasa todo el tiempo que hago shows, pues, acá en el Canut, ¿no? Puta. Y yo tengo, pues, un montón de gente que me sigue que el 99% de la gente o 95% entiende perfectamente el código, el humor que yo comparto. Pero hay gente que es bien tonta, pues, que siempre es como, oh, bueno, pero, puta, que te la haces de pituco, bro, y te vas a hacer el show donde lo ponen hablando huevadas, y, claro, y la gente no entiende no solo que lo que hacemos es ficción, sino que los comediantes somos todos amigos. Todos. O sea, yo te conozco a ti, literal, desde la primera vez que hice stand-up en mi vida. O sea, yo tenía 30 segundos de haber hecho stand-up y estaba conversando con Ricardo. Claro. ¿Verdad? Puta, además, que es algo que te agradezco mucho, tus palabras fueron súper alentadoras. O sea, yo estaba en una muestra y Ricardo me dijo, puta, weón, hay una movida de gente, estábamos juntándonos, ¿no? O sea, después me invitaste a comediando, o sea, tiraste el cable. Cuando yo empecé a hacer toda esta cosa más seriamente, hablé contigo y me diste muchos consejos y ahí recién te conocí a ti. Puta, que una de las impresiones que me dio fue que ya te conociera de antes. Eso fue bien loco. Y a mí me ha dado eso y junto con Job, con Toby, Kakash, que es mi hermano, brother, en el último tiempo también me he hecho más amigo de Mateo y de Tala, ¿no? Todos los chicos, la misma Norca, Guille, yo, brother, que soy, puta, ya, pues, si soy un pituco, a la gente le cuesta un poco entender que de repente no soy el típico pez huevón pituco que parodio, ¿no? Yo nunca en mi vida, brother, he tenido colegas, o sea, yo nunca he estado en un espacio en donde yo diga estos huevones son como yo. Son similes. ¿Maldias? Eso yo lo he tenido por primera vez con la comedia y además a través de conocerlos a ustedes. Gerardo, Gerardo es mi brother ahora. Claro. Gerardo lo he conocido aquí, bueno, hemos conversado y todo, ¿no? Marito, bueno, Marito ya no quiere hacer comedia, ¿no? Pero Mario, bueno, Mario es tu nuevo en la infancia. Qué bueno, yo qué bueno que... La comedia, la escena se lo agradece. Se lo agradece. No, se lo agradece la escena internacional. Así es. Se lo agradece. Sí, sí, sí. Que ya él lo haya dejado. Hasta ese nivel hubiera... Hasta eso hubiera afectado. Así de malo es, imagínate. Entonces aquí una vez... Woody Allen le agradece a Mario Cortés. La tada de vatos. Ya se hubiera jubilado, ya se hubiera jubilado Woody Allen si Mario hubiera seguido haciendo comedia. Una vez fuimos a Arequí para hacer show con Mario y fue chistoso porque Woke iba a abrir y me dijo, yo abro, yo voy a hacer 10 minutos. Y yo, ya, bacán. Y todo el día yo estaba preparando mi texto, viendo que no sé qué. Y él, 10 minutos antes. Renajado. Pero 10 minutos antes, brother, se cagaba encima. Yo ya cuando iba a salir estaba tranquilo, pero este huevón, claro, había pateado hasta el último minuto, 10 minutos antes. Literalmente me decía, puta huevón, me cago, no sé qué puta, una ansiedad. Y salió y le fue bien. Pero yo decía, puta, claro, si subió 10 veces al escenario y vas a salir con esa cancha, no puede ser. Escúchame, hacer comedia es un parto. Sí, es doloroso. Es un parto, es doloroso. Hace poco me pasó una de esas conversaciones que la gente te dice, me encanta, me gustaría hacer comedia, pero me da mucho, me da roche, me da ansiedad. Y es como, ¿y usted cree que a nosotros no? No, no mata, Hacer comedia mata. Cantos previos a un show son, pero estresantes. Cuando hemos hecho nuestro show nuevo, ¿cómo se llama? Todo lo que digan ser usado en su contra. Yo he visto un pedacito. Estamos sufridísimos. ¿Estás visto un pedacito? He visto un pedacito. Estamos sufridísimos. Ese show ha sido un dolor y todavía sigue reestructurándose. O sea, sigue, el show es un ser vivo que tiene mucho tiempo de vida, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no solamente eso, sino que antes de salir era la primera vez que lo hicimos, terminamos un show y nos fuimos a hacer la prueba del show porque teníamos que viajar con el show. Y todo eso pasó en menos de 10 horas. O sea, en menos de 10 horas hicimos el show tres veces. ¿Ya? Y era como, nosotros cagábamos de miedo porque no nos sabíamos el texto y estábamos cagándonos de miedo, sufriendo la angustia, mirándonos a la cara porque si algo me fallaba, ojalá que a él la tenga clara mi parte porque yo no me la sé. Y eso es ahí de ese show. Hablando huevadas, hay una esquinita acá en el Teatro Canut, ¿ok? Donde cinco minutos antes nosotros nos paramos en esa esquina a mirarnos a la cara y no decir nada. ¿Ok? Y estamos escuchando al público cómo reacciona con el telonero para ver... ¿Qué saca atrás? Que claro, ¿qué saca atrás? Y nosotros estamos en silencio o haciendo comentarios ridículos o burlándonos de algo o diciendo la puta madre, está duro el público. Uf, ese es terrible. Brother, que esté el telonero en escena y que no escuches risas, tú dices, ok. Y lo otro es todo lo contrario, ¿no? Claro, lo otro... Cuando el telonero sale y el telonero está matando... Nosotros tenemos un termómetro que es Brian Steven. Brian Steven es telonero de este show junto a Guilherme Ney y están hablando huevadas. Entonces, a veces pasa que salen los dos y tú escuchas en esos 20 minutos una risa. Y dices, ok, está duro. ¿Qué pasa? Calor, vinieron muy temprano y paréntesis, por favor, gente que viene hablando huevadas. No vengan temprano. Vengan a las 6. Sí. Si tú vienes a la 1 de la tarde a hacer cola, no la vas a pasar bien. Estás cansado, estás aburrido, te duele el cuerpo. Vas a pasar una peor experiencia creyendo tú que voy a pasar la mejor porque voy a estar en primera fila. Es la misma huevada. Acá se ve bien de todos lados. Sí. Eso es algo bueno este teatro. Y también pasa lo otro, ¿no? Bueno, eso, que no se rían, nos genera a nosotros un ala, hay que salir a remar gordo con todo. Energía arriba porque cuando pasa eso, pum, nosotros, arriba gordo, energía arriba, vamos con todo, despiértalos esos conchas. Y salimos como animadores de discoteca, literalmente. O pasa lo otro que al Brian Steven le está yendo increíble. Entonces baja y digo, bueno, si a Brian le está yendo bien. Hoy día esto está muy fácil. Vamos a salir a mentar la madre y se ríen. Ya está. Pero es lo que es difícil ese momento ahí atrás. O cuando llegamos acá y soltamos un chiste que para nosotros es bellísimo, pero muchas veces lo es. Es que no, no, no. Hay veces que soltamos chistes que luego bajamos y decimos. Sí es, porque lo tratas al día siguiente y puede ser que sí. ¿qué chiste bien malo? No, 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 hay otra vez. Escúchame, es que a veces son chistes muy malos, pero hay veces que nosotros agarramos y lo vemos y yo lo veo cuando edito, yo lo veo, ¿no? Y digo, puta, qué belleza de chiste. Buen chiste, buen chiste. Y no nos acompañaron. O sea, no reacciona el público. Hay un chiste que yo tengo muy claro. Eso pasa un montón. Que hablamos sobre carteles. Y ya, comenzamos a darle vida a los carteles, ¿ya? Que me imagino no salió. No salió. No salió. No salió ese chiste, no salió de los carteles, ¿ya? Que cuando nos bajamos del escenario, eso fue en Barcelona, ¿ya? Nos bajamos del escenario y dijimos, ese chiste era stand-up, cómo lo hemos desperdiciado hablando huevadas, ese chiste es bueno, qué buen chiste. Luego ves la edición y no sale. No funcionó. Pero no funcionó para el público. Nosotros no nos hemos cagado de risa. Nos hemos cagado de risa, pero escúchame, nos estamos cagando. Tú ves el escenario y estamos... Y que claro, nosotros pensamos que es bueno porque nuestras risas se nos meten en el oído y no estamos escuchando las risas del público. No, pero ahí yo discrepo. Yo creo que sí fue bueno. Yo también creo que fue bueno. El público no estaba preparado para esa comedia. Pero, por ejemplo, pasa que por ejemplo... De repente si lo hubieras hecho más temprano en el show con el mismo público hubiera funcionado... Tal vez. Es que ponte, con el stand-up, en Hablando Huevadas es una ruleta rusa. Nosotros disparamos, disparamos, disparamos y escúchame, la gente puede creer que... O sea, la gente que viene a veces lo entiende y a veces no, pero de 20 chistes le pegamos a 5, 4. O sea, no es que le pegamos a 20. No, claro. Le pegamos a 5, 4, sino que hacemos que parezca conversación. Pero nosotros estamos tirando chistes. Estamos metrageteando. Yo lo noto por la energía. Claro. O sea, porque yo los conozco y yo veo que están en una energía que tiene que estar ahí al borde. Y de ahí viene el eslogan de no sabemos lo que vamos a decir, no sabemos lo que va a pasar, pero ustedes nos pagan por el intento. Y lo que sí nosotros hacemos es intentamos todas. Intentamos 3 horas de intentos. Intentamos todas. Son 3 horas de intentos. Lo cual es duro, weón. Durazo. Durísimo. A mí Berto me dijo, yo a mi edad ya no puedo. Lo que tú haces a mi edad yo ya no puedo. Porque una hora es agotador. O sea, yo por ejemplo este show que estoy haciendo que ya lo voy a terminar probablemente aquí esta semana, justo cuando cumple un año, es una hora, a veces es una hora y diez. Y claro, tú estás ahí pam, 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 pero cuando te bajas de ahí viene el bajón. Me duele la espalda, estoy como cansado, las piernas, hay como un... Y es loco, porque en el show de stand-up, nosotros, el show de stand-up primero se presentó en todo el país y después recién vino a Lima. y entonces el show de stand-up ya está oleado y sacramentado. O sea, nosotros sabemos dónde remate y dónde no y sabemos qué tipo de chiste. Este es negro, este es blanco, este es inteligente, este es rojo, este es sexo, este es cochino, este es verde, este es picante. Nosotros sabemos dónde estás, esa es nuestra chamba. Claro. Entonces ir y cuentas el chiste y no funciona y luego cuentas el otro chiste y dices, puta, este público es de chistes cochinos. Hay veces que el público está cochino, está cochino, hay veces que el público está morboso, está farandulero, está farandulero. Yo te iba a decir porque estaba viendo que había ahí, ahora justo me salió un short de ustedes, de ti, específicamente riéndote de Cristian Domínguez por lo de, puta, tú dan pay y eso dan pay y la hueá, ¿no? Y yo decía, claro, la gente, tú ahí en este momento le sueltas a Cristian Domínguez. Le encanta, le encanta. Putas, se saborean, ¿no? Le encanta. Porque el caso de ese puta, no sé, pejón, yo ya lo había visto en un campanio anterior, me había enterado quién era y ya sabía que Herobón era tramposo serial, ¿no? Claro. Tramposo serial, qué buena definición. No, a veces el público está fino, a veces está sucio, a veces está morboso, farandulero, a veces está muy lisuriento. Claro. Muy lisuriento. A veces, puta, hemos tirado finuras. Finuras, finuras. Con las lisas hemos tirado y pa, medio que se rieron. Y fuera gordo con chatumare, ¡ja! Sí, sí, sí. Y es como que, y dices, ok, esta es la ruta, ¿entiendes? Es la ruta de hoy. Que no nos sentimos tan cómodos, ¿no? O sea. Pero y eso le pasa a todos, ¿no? O sea, no es un, o sea, es un aprendizaje, pero de experiencia, no necesariamente de mejoría. O sea, a mí me ha pasado también que haces un show varias veces y ya está todo fino y dices, además sobre todo este show y este chiste y este chiste son imperdibles. Y de repente vas a otro y son otros esos los chistes. O sea, esos que tú decías, ¿este es infalible? No, y ahí ya es que. Y el análogo que tiene. El chiste que nunca jaló y jajaja. El que nunca jaló con ese cierre. Pero es que ese es el efecto de mariposa, por así decirlo, pero en otra propuesta, ¿no? Porque la comedia es tan sensible que simplemente ese día hubo un trueno y todo el mood del público cambió. O sea, ya el trueno hizo que todos cambiaron. Ese día alguien chasqueó los dedos y ese chasqueo de dedos automáticamente arruinó el mejor chiste. Un bebé. El calor. Saliste a comprar gaseosa y estaba muy caro. Lo que sea, puede cagarte el chiste que siempre funciona. Quería hacerles un par de preguntas específicas, muchachos. Sé específico. Estaba pensando, ¿eh? Bastante. Sano ejercicio. Sí, sí, sí. Cuando yo te conocí a ti, tú ya hacías comediando, ya habías trabajado en otras cosas en la tele. Yo siento que de alguna manera si hablando huevadas no era lo que es, tú estabas ya en este camino, ¿no? Yo ya vivía. Ya te iba bien. Sí, ya vivía de la comedia bien. O sea, y más allá de la comedia, la comedia, la tele, lo que te tocara más o menos trabajar, ¿no? O sea, porque lo de comediando era comedia, pero estabas en producción, ¿no? O sea, comediando, sí. O sea, bueno, he hecho muchas cosas, ¿no? Pero dedicándome a la comedia, creo que lo último que ya hice como que, y dije, basta ya, fue estar en Carlos Álvarez, Ya, claro, claro. Que el día, el día que me dijeron te vamos a bajar el sueldo en Willax, ¿ok? Yo ese mismo día firmo la, mi primer alquiler para vivir solo. O sea, yo firmo y luego me voy a Willax y me dicen, bueno, ya no te vamos a bajar el sueldo. Te quemaron. Y yo dije, la concha de mi madre, ¿no? Entonces, ese día fue el día que yo dije, tengo que hacer esto por mi cuenta y dije, aquí es, ¿no? Y me acuerdo que de ganar 5 mil soles, ese mes gané 40 mil y dije, lo logré. Entonces, de ahí en adelante. No en Willax, no con Willax, sino con mis shows. Yo solo, ya solo, solo y ya nunca más, dije, nunca más voy a la tele, nunca más voy a ningún lado. Por eso, yo siento que tú lo tenías un poco más claro, ¿no? Y yo he escuchado tus historias sobre puta la cantidad de chambas que, aunque no creas, yo he tenido un montón de chambas que odiaba también. Recepcionista en hoteles, jefe de ventas de una empresa exportadora de flores. ¡Qué horrible! ¿No? Y puta, y las odiaba, ¿no? Y digo, tengo la suerte de que lo de la comedia me funcionó más viejo, ¿no? Ya hacía marketing y me funcionó. Pero yo no sé qué hubiera pasado si ya este intento, ¿me entiendes? Ya no me funcionaba, ¿no? Y pienso un poco lo mismo. Tú tenías otra idea cuando dijiste, ya voy a apostar por la comedia. ¿Tenías, por ejemplo, plan B ahí o ella era puta camela a juego? No, no, no. Y esa era la última. ¿Tenía que tenía que salir? Sí, yo, todos los plan B fueron antes de la comedia. Cuando aparece la comedia decido dejar, que lo hemos contado muchas veces, yo dejo un trabajo, un sueldo maravilloso. Para mí, en ese entonces, ¿no? Me la juego por la comedia porque cuando me subí a ese escenario dije, esto es lo que me gustaría hacer el resto de mi vida. Ahora tengo que buscar que esto me pueda mantener. Claro. Ok, que durante un año, año y medio no lo hacía. O sea, yo no podía vivir de la comedia todavía. estabas chambeando y hacían comedia. Estabas chambeando, hacía taxi y también hacía comedia. O sea, chambeaba en la empresa. Tú eres atipiquísimo, ¿ah? Mucho. Porque un año y medio comenzar a vivir de la comedia, eso no existe. Eso no existe. No existe. Eso es fenómeno. Yo me demoré seis años. Este huevón, mira, yo soy de numeroso. Por tirarte un ejemplo, si alguien a mí me hubiese dicho de la nada, oye, viene Jaime y me dice, he llenado al Madison Square Garden, me he hecho cuatro millones de dólares. Ok, yo quiero eso, voy a trabajar para hacer eso. Ok, yo soy de numeroso. Y conocer este huevonazo a mí me ayudó un montón porque cuando yo comienzo en la comedia, me rodeo de gente que está comenzando en la comedia o que tiene seis, siete años en la comedia y que está al mismo nivel que yo con respecto a no lleno de shows, no me conoce, no tengo seguidores, etc. Entonces, ahí pasan dos cosas. O ves y dices, ok, ¿por qué este huevón tiene siete años haciendo esto y todavía no consigue dar el siguiente paso? Porque no prende, ¿no? Probablemente ese sea mi futuro, ¿no? Siete años y ver cuándo me tocará mi momento para poder vivir de esto o regresar a un sistema de oficinas y volver a ser infeliz. Pero cuando conocí a este huevón, yo lo primero y fácil, de manera equivocada, una vez ya que teníamos el cariño, le dije, ¿cuánto estás ganando al mes? Y me dijo, pues es una suma absurda, 60, 70 mil creo que me dijo. Dije, ok, este don también tiene diez años, nueve años haciendo esta abogada. Pero alguna forma tiene que haber para cortar el camino, ¿no? Alguna forma tiene que haber. Y cuando, por ejemplo, cuando yo tengo conversación con los esclavos de que por qué están estancados o por qué no hacen nada nuevo, por qué no se mueven para tener lo propio y no seguir trabajando para otras personas, algo que yo siempre les repito es que ustedes no tienen hambre. Y yo creo que a mí el hambre, hermano, a mí me movió. Y cuando hablo de hambre me refiero a, yo tengo dos hijos que mantener, tengo deudas y eso es tener hambre. Claro. Y aparte de esa hambre tenía el hambre de comerme el mundo. Claro. Eso a mí me movió. Yo soy un tipo de familia, a mí esa hueá me movió y yo tenía un año para lograr lo que este huevón durante nueve años ha sacado la mierda para que haya una escena. Pero ahí ya ustedes, o sea, ya eran amigos. Sí, claro. Y este hombre me decía ¿cuánto estás haciendo? Yo, no sé, de hecho, cuatro mil soles este mes. Pero, huevón, ¿qué tal hacía? No, entonces alquila este teatro, este es más grande, ya no hagas cuatro shows, haz uno. Créetelo. Seguro, huevón. Huevón, si el último video que ha subido ha pegado, que no sé qué, y porque yo hacía lo que este huevón, yo subía videos, yo subía mis videos y para mi suerte eran buenos y pegaban. Yo tengo el video de la barra, del chiste de la barra que lo subí en el momento perfecto. Es viejazo. Es antiguazo. Claro. Ese creo que en Facebook tenía como 40 millones de vistas, ese se fue a la mierda en vistas, con ese yo me pasé por todo el Perú. Claro. Entonces este hombre decía llena este teatro, ahora alquila este teatro, ahora haces esto, ahora haces esto, ahora haces esto, y de la noche a la mañana un día me pregunta ¿cuánto estás ganando? Y le digo, bueno, he hecho 30 mil soles este mes. Y ahí fui consciente y dije, concha de su madre. O sea, me demoró un año y medio en hacer esto. Mira, y eso que es interesante lo que has dicho, porque acá también pasa que es, o la haces, o sea, acá es como que o te va bien ganando billete con la comida o no ganas nada. Claro. Claro. Esa es la huevada, ¿no? Porque hay otros lugares donde hay gente que, o sea, ojo, 20 años haciendo stand-up y viven de la comida, pero no los mañan nadie, no los conocen nadie, y no son tan buenos, pero son buenos para eso. O sea, sí son buenos para mantenerse haciendo unos circuitos, shows chiquitos constantemente y lo logran. Pero es que, es que mira, yo creo que solamente hay dos, y siempre se lo digo a todas las personas, creo que también te lo he dicho en algún momento, ¿no? Hay dos cosas, vocación y plata. Claro. Son las únicas dos que a mí me mueven. De hecho, yo soy más difícil que Jorge para mover, por ejemplo, un proyecto nuevo. Porque a mí no me interesa, y si no me interesa, yo ahorita me paro y me voy, me distraigo, porque yo tengo... Ese señor es soltero, no quiere más, no necesita más. No necesito más. Yo escúchame, yo ahorita me gasto mi plata en estupideces, ¿ok? Y gasto muy poco, porque ni siquiera soy extravagante, entonces yo no necesito nada, ¿entiendes? O sea, tú me dices, oye, escúchame, de repente... un gasto extravagante comprate una guitarra cara, que no es ni mierda. Y no es ni mierda, y tú me pierdas en el segundo teléfono. Y yo, y me perdiste, me voy, porque así soy... Ese es el niño Ricardito que tenía hiperactividad, ¿no? Claro, claro. ¿Ok? Entonces, ¿por qué yo me moví tanto en mi momento? Porque a mí me apasiona la comedia. O sea, yo quería ser un rockstar de la comedia. Esta palabra siempre salía, hay que ser rockstars. El rockstar gana plata. Hay que ser Chris Rock, Dave Chappelle, esos hueones, ¿me entiendes? Kevin Hart. ¿Por qué yo sí y yo no? Hay que ser rockstar. ¿Qué le faltó a Cachín para ser el rockstar de la comedia? ¿Qué le faltó a... ¿Cómo se llama? A Galdós para ser el rockstar de la comedia. Ya, vamos nosotros a buscarlo. ¿Qué hicieron ellos? Y a nosotros hay que ser el doble. Así le decía él. Entonces, esta huevada fue como que creciendo en mí y automáticamente por añadidura comenzó a venir la plata. Entonces, la plata validaba mi esfuerzo. Tú podrías haberte dormido en esos laboreles también. O sea, yo creo que la gran diferencia entre esos huevones que mencionas, esos señores que mencionas, lo que... Esas ilustres personas. Entre ellos, ustedes, es que ustedes inconscientemente han ido formando una industria. Si usted, mira, si ustedes no hubiesen empezado a trabajar en este teatro y yo no hubiera conocido a Mario a través de ustedes, yo no... Todos los shows que yo he hecho en este teatro no los hubiera hecho. O sea, no sé, no sé dónde mierda los hubiera hecho. No sé. O sea, yo vine a hablar con ustedes la primera vez. Y es como, tú me decías, haz, métele, haz más, haz más shows, haz más shows. Y yo, no, bueno, ya he hecho dos, ya, puta, no sé qué momento me va a ir. Haz más, y hacía más y fuimos... Son efectos colaterales. Cuando tú dices, hay otros comediantes que no viven de la comedia, o sea, claro, pero todos estos esclavos viven de la comedia, de ustedes. Pero es que... todavía tal vez no de la propia, pero son chibolos. Claro, pero es lo que te gusta, o sea, es lo que te gusta plata. La plata tiene que validar lo que te gusta. Yo creo que ese es el camino, porque si la plata es lo que te mueve, la plata es muy vacía. Claro, Te puedes quemar rápido. Claro, este don, cuando yo lo conozco, veo también que sudaba comedia. O sea, este don sudaba la misma comedia que yo y tenía más hambre que yo. Entonces, él tenía más hambre porque estaban sus hijos ahí, pues. Entonces decía, este huevón, este huevón va por mi misma ruta. Con una motivación un poquito diferente, pero está dentro del parámetro de lo que yo pensaba. Y todas las personas que he visto así, ahorita viven de la comedia y están haciendo sus cosas de una manera u otra. Esa es una cosa que, por ejemplo, una vez hicimos un roast, ¿no? Puta que estaba Toby, Mateo, Max, varios. Yo fui a un roast, creo que era para Max y Norca. Pero todos nos rosteamos, pues. Y yo hice un chiste, me acuerdo que pocas veces he hecho una hueá tan sincera, que decía, puta, acá ha llegado yo a este ambiente de comediantes, quiero agradecerles porque me han recibido todos muy bien y yo como puta buen privilegiado, cuando yo llegué ya estaba todo hecho. Claro. Porque yo agradezco, o sea, yo he visto esa chamba, pues. Yo no he estado de cerca, pero la veía un poco tangencialmente y luego cuando ya me metió la he visto de frente y yo digo, puta, si para mí fue también difícil dedicarme a la comedia, ¿me entiendes? Y digo, por eso es que te preguntaba eso, porque te digo, puta, hueón, o sea, si yo me hubiera sentido así entre la espada y la pared, no sé si hubiera tenido los huevos de decir, puta, a mí salí de ser comediante, ¿me entiendes? O sea, a veces cuando veo Maxito, comediante, Caca es comediante, todo es un comediante, digo, mierda, que la han trabajado, ¿me entiendes? O sea, tiene un mérito enorme que tú, puta, hueón, o sea, no sé, yo a la larga siempre digo, si no era comediante, podría haber sido chameando en marketing, no era feliz, hueón, ¿no? La verdad es que el me da el pincho, probablemente eventualmente lo hubiera saboteado, ¿me entiendes? Pero, pero no, o sea, pero ahí estaba, ¿no? O sea, hay un factor de suerte del trabajo y de las ganas, este, puta, que te ayuda, pero que hay que valorar también, creo yo, lo que se está dejando detrás, ¿no? O sea, a mí me ha pasado que hay gente que te dice, oh, puta, mi sobrino quiere hablar contigo porque dice que quiere ser comediante, chucha, o sea, yo quiero ser comediante, huevón, los talleres de stand-up están llenos. bueno, y yo he estado acá un día que vine y en una audición previa de Gatá, o sea, estuve con Capitán mientras venía la gente, hacía su pequeña audición, tomaba la foto y decía, puta, huevón, no, no, pero me refiero a, culo de huevones, o sea, sí, Lucho Molina Producciones, sí, tiene talleres de stand-up, el gordo P, el gordo P, tiene talleres de stand-up, y todos esos talleres, o sea, si el gordo P no es consciente que su taller está lleno porque es gente que en algún momento quiere convertirse en nosotros, son unos imbéciles porque por ahí va su camino, claro, o sea, puta, me has dejado pensando, pero no, yo no tenía plan B, no tenía, ¿y qué piensan tus chivolos de, o sea, ¿qué entienden de esto, de lo que tú estás haciendo? ¿Entienden que eres artista, que eres chistoso? Y cuento chistes, no hay más, no lo ven, o sea, no saben exactamente qué hago, claro, me has hecho acordar con tu frase del hambre, hay una entrevista que le hacen a Mike Tyson, y Mike Tyson dice que su hijo boxea, y que entrena, y dice, puta, es bueno, y yo le digo, mira a su hijo, tú eres bueno, pero tú no tienes el hambre, claro, tú no tienes el hambre, o sea, Mike Tyson a los 17, puta, brother, era un monstruo, o sea, no solo de lo bueno, sino daba mucho miedo, hoy día es un viejito más simpático, pero ahí era como, o sea, tú podías ver eso en sus ojos, ¿no? Y claro, pues tú creces millonario, es que el hambre es la motivación, yo me acuerdo, o sea, tu hambre puede ser comprarle una casa a tu mamá, tu hambre puede ser que tu nombre esté en la fachada del Estadio Nacional como el deportista que eres, tu hambre puede ser mil cosas, mil cosas, o sea, inicialmente, algo que él se moría por hacer siempre, cuando yo lo conozco, era, yo quiero un día chapar un avión a Bolivia y presentarme, quiero un día chapar un avión a Argentina y presentarme, eso era, te estoy hablando cuando llenábamos recién locales acá, ¿no? Y ese era su... Yo le he hablado contigo, me acuerdo, cuando yo te conté que me estaba yendo a España, tú me decías, sí, yo quiero irme, hacer un show en Argentina, volver, ir y volver, ¿no? Sí, claro. Que lo empezaste a hacer, o sea, un poco, o sea, digamos, para tu gusto, no de ir a vender shows, sino ir y puta, meter. Ah, claro, ir a probar. Porque no tenemos necesariamente mucho circuito aquí, ahora es el circuito, pero que ha venido después, entonces cualquiera de nosotros va y ya no puedes salir. Igual el circuito ahorita ya no es para nosotros, pues. Por eso, pues ya no hay espacio, ¿no? Pero porque creo que lo están haciendo mal, hermano, maldito el día en que me fui de las producciones de shows de estando con media Mateos. Vuelve a café. Es el mensaje directo para Lucho Molina Producciones que nos debe todo. Es verdad, es verdad. Este teatro es hecho por comediantes para comediantes. Tú vienes aquí y te van a escuchar clarito. No va a retumbar el sonido. No, no, no. Te voy a hablar acá en la oreja, ¿ok? Porque está hecho para comediantes. Cuando tú vas a otro lugar, tienen dos parlantes que suenan, pues, ¿no? Para que la electrónica suene y para que el reggaetón pum, 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 pum. Pero no está hecho. Y las luces. Para que te escuchen claramente la voz. Entonces, todos los otros que yo de verdad aplaudo sus ganas de buscar un bar, convocar comediantes, llenar la sala y presentar un show, siguen siendo todavía muy precarios en el sentido de que no le dan importancia a lo importante que es ofrecer un show por lo menos bien hecho. O sea, sigue siendo un tacho de luz mal colgado, ¿ok? Cuando si tú a ese negocio le estás llevando 60 personas todos los martes y los miércoles, estás en todo tu derecho de decirle, oye, huevón, clávame una parrilla arriba para poder corgar las luces y que se queden acá. Ponme un teloncito rojo, arréglame esta fachada. Siguen habiendo los shows en donde hay un interruptor acá de luz, ¿no? O una promoción de papas acá o una pantalla LED con un flyer. O sea, no se preocupan todavía en esa huevada. Están muy preocupados en más horas de vuelo que es importantísimo. O sea, los comediantes tienen que tener lugares donde presentarse y a la semana hay comediantes que tienen 6 meses haciendo comedia que se presentan 4 veces a la semana. Increíble. Pero todavía los que organizan shows no están preocupándose en que el público que va no solamente vaya porque conoce a ese comediante o porque es amigo del comediante sino porque dice oh, qué puta madre es este lugar. Eso pasa mucho, por ejemplo, en España que hay una industria establecida que es chévere. Mucha gente va a los locales de comedia no sabe ni a quién va a ver. Paga sus 10 euros se sienten en un sitio donde le garantizan su luz bonita su ambiente bonito se toma su esto y el show tiene un estándar. A veces puede ser mejor a veces peor pero esperan algo y esos locales contratan a los comediantes. Pero es que es mínimo y me acuerdo claramente creo que ya he trabajado contigo un show de San Valentín que fue un local del embassy en la plaza San Martín. Puta madre. Bueno, yo he llenado ese local no le tires mierda por favor. Pero el embassy lamentable. Es terrible. Yo el embassy yo ya había llenado varios shows solo pero me presenté en el embassy y ahí metes unas 300 personas. No, lo llené, lo llené. De 200 a 300. Lo llené y tenía lleno en Tacna y lleno en Arequipa porque era San Valentín. Entonces, puta, hice el embassy y me acuerdo que me dan un micrófono y yo, tú sabes que yo soy muy tecnológico, yo sé, esta huevada es lo mío, ¿me entiendes? Y me dan un micrófono Gloric que es un pajarito de mierda, que es un micrófono que si tú haces así se me logra el click y se me logra el click y ya no prende bien y suena hola click aquí. Cuando ve ese micrófono dije, ¿con esto tengo que hacer stand-up? Sí. Entonces, lo puse como que muy delicadito y todo el show lo agarraba así el micro y se acoplaba y no podía hacer nada y ahora como que y salí del show, lo hizo, salió bien el show, pero salí del show y dije, no puede ser. Claro, porque tú no deberías estar preocupándote de eso mientras haces el show. Pero después dije, no puede ser que estoy, o sea, metí 300 personas, creo que costaba entre la más barata costaba 40, la más cara costó 80, creo, ok, soles. Entonces, cálculos, ¿cuánto me saqué? 60 soles, 6 por 3, 18. 14, 18. 18 mil soles, ya pues, con 18 mil soles, me acabo de ganar 18 mil soles. Compré un micrófono. Y no tengo un micrófono y agarré, le dije, alguien le dije, creo que a Brian, cómprame un micrófono. Cómprame un micrófono, el más caro que haya de Shure. Anda Shure, micrófono inalámbrico. ¿Cuál? El más caro, la gama alta. Cómpramelo. Ricardo Verso, está como 7 mil soles. Cómpramelo. Y con ese micrófono viajé a todas las provincias después y ya era como que, ok, ya tengo mi micrófono, ¿ahora qué me falta? Y así comencé a implementar uno a uno mis, ¿cómo se llaman? Mis requerimientos mínimos. Pero lo que tú dices es cierto, o sea, porque claro, dicen, vamos a preocuparnos más por el show, vamos a preocuparnos más por esto, pero lo demás es una cagada. Yo creo que le digo, cuando es ingenio, e información, ingenio, plaza, información y es 50 céntimos, ¿me entiendes? Puta, agarras y dices, ok, ya, aquí voy a poner una luz, aquí voy a poner una huevada. No es tan yuca. No es tan yuca. Y esa huevada da al público confort para poder regresar y decir, puta, estoy mirando algo que me interesa. Y además, yo me acuerdo que tú me dijiste una cosa hace mucho tiempo que también me pareció interesante, es lo mismo, pero con respecto a los podcasts y tal, que era, te vas comprando una mejor cámara, te vas haciendo un mejor espacio y la gente te acompaña en ese desarrollo. Cuando la gente ve que la huevada está mejorando, dice, aquí hay algo que está pasando. Yo creo que ustedes, por ejemplo, terminaron de dar ese golpe cuando vinieron al Canut. porque cuando la gente dice, qué chucha está pasando acá. Esto es incluso más exitoso de lo que yo pensaba. Te empiezan a prestar atención. Además, porque acá también la gente es inmona. En el sentido de que cuando esto todo el mundo se sube. ¿Tú sabes cuál es la indicación de Jorge para el set nuevo cada vez que hacemos un set nuevo? Te voy a decir la única indicación. Hay una chica que se llama Brenda. Brenda viene y diseña. Cada vez que nos aburrimos, literalmente, el proceso hablando huevadas pasa emocionalmente por muchas fases y la última fase, cuando ya sentimos que algo está fallando, es aburrimiento. Y la primera cosa que nos desaburre es el set. Entonces, ahí cierra la temporada. La temporada no tiene capítulos. Claro, claro. A veces tienen 25, otras tienen 33, otras tienen 10. ¿Ya? Depende del aburrimiento. Entonces, viene, ya, nuevo set, nuevo set. Traigan a Brenda. Brenda viene, ¿cuál es mi indicación? La indicación de Jorge. Más caro. Claro, más inversión. Más caro aún. Claro, claro. Súbele. Más pantalla. Más caro. Tírele más dinero. Más caro. Que se vea caro. Más caro. Esa es la indicación creativa de Jorge Luna. De Brenda tiene que ingeniarse. Brenda tiene que hacer algo más caro. Que lo deslumbre, mejor. Más caro. Claro, Jorge tiene que venir y decir así, esto cuesta. Exacto, tiene que deslumbrarlo. La cagué, la cagué. Jorge le dice, la cagué, la cagué. Y hay pantallas acá. La cagamos, la cagamos, la cagamos. Más caro. Dos cosas últimas para dejarlos ir. ¿Por qué no estrenan esa huevada que hicimos con Papá Noel que estuvo increíble en el cine también, brother? Pero en Navidad, pero huevada. Ya, ya, háganla. Y me avísame, yo me disfrazo y Papá Noel igual estreno, brother. Ese es más complicado. Te digo por qué. ¿Por qué? Por la duración total de la serie. ¿Es muy largo? Muy corto. ¿Y esta última cuánto duraba? 50. Ah, y el otro como mea hora. 32. 32. Puta, pero ponganle ahí, brother. Esa huevada fue un caerriza, huevada. La he visto otra vez. Es bien chistoso. La vi con mi sobrino y mi prima y su enamorada. La vimos en Navidad. Yo lo corté la vez. Cuando ustedes lo sacaron, yo me vi todo el programa de Hablando Guadás, me lo descargué y edité. O sea, lo saqué a usted. O sea, dejé la serie. Y lo vi y me acuerdo todo de corrido. Que es la única que lo he visto. Pero me divertí mucho haciéndola. Y es una cosa que digo, puta, cómo no se ha visto más. Porque además de que colaboramos, a mí me encantó hacer ese papel. Nunca he podido ser más agresivo, clasista. Todo escrito por Gerardo Morales. Papá Noel Coquero. No eran mis palabras. Unos cambiecitos nomás le puse yo. Pero era así. Y puta, fue increíble. Y la otra que quería decirle es este... Que ustedes saben que el año... El año pasado, 2023, cuando hicieron tres... Hicieron cuatro shows en Madrid. ¿No? Sí. O dos y uno después. No me acuerdo. Pero yo estuve en tres. Y el primero... Ustedes saben que esa noche Jaime Ferraro salvó a Blandobas. No, no lo sabemos. No. De que el hotel en el que ustedes estaban quedando tenía un internet de mierda. Y yo recibí a Alonso y a Gerardo a las dos de la mañana en mi jato. Para que ese programa pueda subirse a internet. Me acuerdo. Esto me lo voy a olvidar. No me lo voy a olvidar nunca como la vez que... Porque yo soy low profile, ¿no? O sea, a mí no me gusta... Low profile. No me gusta jactarme, ¿no? De las cosas. ¿No? Pero ahora pues voy a aprovechar que estamos teniendo audiencia, algo que normalmente en mi canal no ocurre. Este... Para que sepan, ¿no? Que así como sin Hablando Guas no hubiera habido Jaime Ferraro, sin Jaime Ferraro, no hubiera habido esa noche hablando. Esa noche. Sí, es verdad. Déjale, dale su logro. Dale su ex. Dale. Porque me pasó un cable de internet. De verdad. Déjalo. Es vivo. Con wifi. ¿Cuántos éxitos tiene él? Dale un poquito. Puede ser que por pasarme un cable de internet venga acá. Claro. Que le debemos todo. El único privilegio que no tengo es ser parte de su éxito. Medio hora antes del show iban a cerrar el teatro, ¿no? Yo tuve que hablar con los altos. Me encadené, ¿no? Me encadené en Gran Vía. Me encadené. No, es que son pequeños gestos nomás, Jorge, a veces. No tiene que ser siempre. Son pequeños gestos. Pequeños gestos. Desinteresados, ¿no? Claro. O sea, no es como que después ayúdenme a reírme en alguna entrevista. No, eso lo hemos hecho. Eso ha sido espontáneo. Son pequeños gestos. Claro, ¿no? Tú sabes que es algo que la gente no sabe es que los comediantes estamos tan sobreestimulados a la comedia que nos da risa todo lo contrario. No sé si se te ha dado cuenta de esa oiga. Por ejemplo, una vez Jorge me dice no me acuerdo qué chucha, estamos en su carro y Jorge me dice oye, ¿puedes cerrar la ventana? Y yo le dije que tienes calor concha tu madre. Una cosa así, ¿eh? Pero muy agresivo por joderlo. Jorge se queda callado y después de un semáforo me dice yo lo fui amable, Ricardo. Y nos dejó a jeringamos de risa, ¿ya? Nos dejó a jeringamos de risa. Y ahorita tú has dicho son pequeños gestos son pequeños gestos y nos estamos riendo quizás algo que la gente ¿por qué se están riendo? Es que hay mucho disfuerzo. Es que exactamente es tan finito y chiquito que eso cuando vamos a los shows los chistes más callados de risa no son los que me dan risa. Son las pequeñeces. Ahora les voy a mostrar un comediante que se llama Luis Álvaro que la gente también en Cielo que es español que casi todos sus chistes son así. Es brutal, mira o sea no lo quiero plagiar porque además no le voy a hacer justicia. Les muestro a uno de los que hace pero son esos chistecitos que tú dices puta, qué estúpido ese chiste pero ahí escríbelo. Claro. No, 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 no. Es la belleza de lo estúpido. Hay gente que tiene un talentazo para eso. Este brother es así yo voy a tener un show con él en Madrid y vamos a armar un podcast también con un comediante voy a armar un podcast con un comediante de Venezuela y un comediante de España. Vamos a hacer un podcast y un show ahí tratando de movernos en esas audiencias. Y ahora que vayan a Madrid les llevo a esta gente para que los conozca. Sí, interesante. Comediantes siempre son bienvenidos. Monstruos además. ¿Sabes qué? Hace dos semanitas justo estaba yo de viaje en Dinamarca y me llaman ese día de la tarde. Necesitamos un abridor para Franco Escamilla. Y yo puta, estaba de viaje. Y al día siguiente dije concha su madre. Porque te juro que lo único que tenía ganas era obviamente ir y abrirle pero yo dije claro, además Franco a mí no me conoce como la hueá ni lo veo. Pero dije ya voy a ir puta a hablarle de ustedes y de Gerardo que yo sé que además de ustedes a Gerardo también lo maña. No, no, no. Cuidado, cuidado. ¿O no? Franco abrió para Gerardo. Claro. Yo sé. Franco abrió el show lo presentó. O sea, Franco hizo teloneó a Gerardo Morales. Por eso. Lo cual pone a Gerardo Morales en una posición superior superior de Franco Escamilla. Claro. Franco no eres nadie. No eres nadie, Franco. Sí, es verdad. Bueno, el tal Franco Escamilla y me quedé con muchas ganas de abrirle no solo por abrirle sino porque quería ir un poco a puta y a qué sé yo a ejercitar eso mismo de lo que hablaba hace un rato de colegismo de puta de todo este círculo bonito que se ha armado que felizmente yo tengo la suerte unas cuantas veces al año venir y aprovechar. Tienes que tener cuidado con Franco. Sí. Sí, o sea probablemente si llegabas y le decías soy amigo hablando huevadas que tal un gusto te iba a sonreír. Si comenzabas a hablar de comedia probablemente te hubiese golpeado o te hubiese retirado porque es un tipo como que muy callado. Le vas a estar en la suya. Él tiene que hablarte. Si tú comienzas hablándole esto hay que ir de geisha. La gente lo sepa. Sí. Te manda los guardaespaldas a golpearte. Sí, sí, sí. Hay que ir como geisha. No, no lo muestres. Hablas cuando te hablan. No lo muestres. No lo muestres, Jorge. Este fue el guardaespaldas de Franco la primera vez que lo conocí. No joder. Porque le dije que mi mamá era fan. Pa. Es una persona de mierda Franco Escamilla. Sí, por eso hace box. Sí. Bueno, entonces felizmente que no pude ir. Me salvé. Aparentemente. O sea, no. Increíble que vayas. Te quedas ahí mientras que él come. No puedes coger su comida. No. Él que coma tú quédate y si él te dice quieres le recibes y si él te habla respondes. Respondes. Pero tú no converses con él. No. Tú respondes. Claro, claro. La indicación siempre es mira hacia el suelo y cuando él coja tu barbilla y la levante inicias. Y si sientes que está triste llora. Claro. Llora tú. Es muy difícil, Franco. Es muy difícil. Es como un perro maltratado de la calle. No te acerques tú. Tiene síndrome de estrés postraumático. Claro. Es una persona de mierda. Y Ricardo ahora no quieres hacer una especie de show comedia musical estilo Les Luthiers ahora que te has comprado a Marshall. Estoy estoy como se llama de hecho algo interesante con la música es que bueno mis amigos saben que la música para mí es casi lo mismo pasión que la comedia ¿no? Estoy estudiando música como mierda porque quiero hacer uno música de verdad y dos quiero relanzar el tema cómico musical otra vez ¿no? Porque tú que eres bien fan de Les Luthiers otra vez estaba pensando no existe mucho esa figura ya en Latinoamérica Yo lo conversé con Jorge mucho y le dije que es irrepetible o sea creo que Les Luthiers no existe más los 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 reemplazos tienen un show que se llama Les Luthiers 2019 que ojo quiero decir son grandes comediantes son grandes comediantes y los mejores músicos que quizás haya existido o sea de verdad son muy buenos ¿ok? pero Les Luthiers per se no va a existir de nuevo entonces perseguir a Les Luthiers es literalmente perseguir un falso no vas a lograrlo jamás una cosa parecida pero lo que sí me gustaría es llegar a tipo lo que sí persigo es un Bob Burham por ejemplo ¿no? lo que sí persigo es un un Adam Sandler fresh ¿no? de hecho tú hiciste un fresh claro hace mucho tiempo hice un fresh que tocabas y hacías contaba un poquito y sacaba una canción de lo que acababa de contar o viceversa sacaba una canción y luego extendía con stand-up en donde pocos fuimos los privilegiados que vimos ese show y lo vimos fallar tanto con un reggaetón uff mucha Dios un terco tenía un show redondo ¿ya? redondo redondísimo 15 canciones 15 chistes después de las canciones quiso meter un reggaetón un tipo que en su puta vida escuchó reggaetón escribió un reggaetón hizo la base en frito ahí ahí me dijo ponle play nada más yo tenía que poner play cuando este on si había algo que acompañaba su guitarra alguna batería yo estaba ahí en la consola y estaba el perro pum y yo ponía el play claro él sabía en las 15 canciones y en ese show fue un show grande como para 500 personas dijo voy a hacer el reggaetón dos horas antes yo me puse a ensayar con él su reggaetón y no me salía porque yo si me lo aprendí yo aprendí la letra en su reggaetón y practicaba practicaba y no le salía el ritmo del reggaetón no me salía pero tú no escuchas esa huevada como los machos a ti te gustan a mí me gusta y estaba bueno el reggaetón si tú lo decías bien si lo decías bien es que encima le metí un reggaetón tipo Wisin y Andel en donde había una parte pero quisiera que yo pero para mi pata y puf que tiene que ser más bravo entonces yo lo vi que cuando inicia con el chiste del reggaetón lo veo con una cara de inseguridad de que me acabo de meter y yo lo vi fallar ese día con el reggaetón que de caprichoso tenía que hacerlo y lo sacaste si lo saqué si si nunca más se volvió lo hiciste no 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 pero ese fue el show punto que tenía 15 canciones no 16 canciones y la y la 8 era esa la 8 falló la 8 falló no pasa nada escúchame es normal fallar pero pero fue en esa edad fue en esa edad claro porque yo le dije no estás listo hoy día para hacer este chiste sácalo de ahí me fui a Chiclayo a hacer el mismo show y la rompí sacando el chiste claro o sea y ese show estuvo no ese ya también la rompiste si claro solo tuvieron 2 minutos de buqueerror 2 minutos de error que huele gracioso no pero para mi sufrimiento pero igual es este interesante porque ahorita eh lujo de millonario lujo de millonarios lujo de millonarios ok abrimos sección lujo de millonarios este yo tengo mi departamento donde vivo solo y tengo un departamento donde vivo con roommates tengo 2 departamentos ok en mi departamento solo literalmente voy a dormir a veces o está mi ropa o voy a cacharro seamos honestos y mi departamento es como tu cuarto si un cuarto muy grande claro es como si fuera una habitación un cuarto muy grande y va moblado y en mi otro departamento está mi primo que es músico con el que yo literalmente tengo 33 años de amistad y yo tengo 33 años y uno de mis mejores amigos que es Diego que acompaña a mi primo José Roberto y los dos son músicos de alta gama entonces todo el día hago música o sea todo el día hago música y entonces estoy literalmente volviendo a la música y hace como que será 6 o 7 meses que tomo clases particulares de canto interdiarias o sea estoy haciendo mucho esfuerzo sí y pero y también estoy tomando clases o sea estoy investigando también más este teoría musical estoy tocando instrumentos todos los días hasta que ya comience a mi habilidad a mejorar porque quiero realmente hacer algo con la música fui vi un show en Argentina que me gustó mucho que yo creo que podría replicar este también quiero cantar o sea originalmente quiero me encanta o sea es que me mueve pues entonces por ejemplo la otra vez estaba conversando con mi primo y le decía ¿sabes qué? me gustaría escribir canciones de verdad o sea originalmente no graciosas pero que mi concierto sea gracioso me dije ¿cómo será un concierto gracioso pero serio? mi pata Nico Saba Nico, claro él por ejemplo es súper chistoso a la hora de entre canciones por su personalidad claro y él siempre me dice eso es como stand-up no pero ok pero bueno Nico es para la gente que es el cantante de Canacu de Canacu y el Tigre pero la verdad es que sí le estoy metiendo más y aparte algo que comparto con Jorge es la música también Jorge y yo hacemos mucha música también las canciones de reggaetón que han hecho bueno con Terry con tu no ¿cómo se llama tu primo? no con este Jorge no 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 estoy diciendo con José hago mucha música pero con Jorge escúchame claro yo he escuchado los reggaetones está súper bien hecho es que Jorge maneja el reggaetón a la derecha al revés es que nosotros todos los días les cambiamos letras las canciones todo el día con ejercicio de comedia claro si alguna ya sale muy chévere tenemos una maravillosa que es esta chica no es fina es dama de compañía que buen tema es muy buena muy buena pero cada vez que la volvemos a cantar nos olvidamos de que agregamos si nunca le escribimos pero por ejemplo el interludio del show de stand up son tres canciones tres o cuatro canciones a las que le hemos cambiado la letra y es divertidísimo cague risa cague risa y no solamente eso sino que cuando por ejemplo estamos en la gira siempre pido guitarra y ya no la tocamos pero ¿por qué? porque cuando nosotros estamos en el camerino Jorge y yo solemos hacer unos mashups larguísimos que duran casi todo entre que entramos a la canción al escenario y cantamos y cantamos y cantamos y así también se nos ocurren las ideas entonces la música está presente siempre dentro de todos los proyectos solamente que diga y peligro vive acá y en esa nota les agradezco muchachos muchísimo por este rato ha sido un gustazo verlos además porque la verdad es que puta si no grabamos creo que es el rato que más podemos conversar entre que siempre nos cruzamos entramos salimos hacemos otras cosas nos ponemos al día rapidito y puta y nos vamos pero qué bueno que habíamos podido tener chance de florear un rato así que les agradezco espero que su magia se chorree un poco a mi alicaído y pituco canal este que prometo no será el caído ya de acá en adelante por primera vez en mi vida le estoy metiendo chamba y estrategia al canal de youtube que ya toca de puta madre si pues no así que bueno nada muchísimas gracias como siempre nos vemos en madrid cuando estén y todo el cariño del mundo hermano muchachones de nada pégame no me pego nada no de nada no me quiere yo siento que a los que los quieres les pegas no porque te voy a pegar yo sí antes de terminar quisiera aclarar porque muchas personas me escribieron porque ya tú estás empecinado con mi imagen y subes tiktoks hablando de mí tres veces a la semana de verdad es que no me incomoda no me incomoda nada porque me escriben me dicen oh mira lo que este blanco de mierda está diciendo de ti es mi causa es mi causa y nada de lo que has dicho es verdad por el amor de Dios y si fuese verdad mis amigos pueden decir lo que chucha quiera así que no estén buscando porque la gente siempre busca peleas hermanos donde no existen quiere ser son huevas bueno es que bueno es una es una pelea clásica es una pelea de años es una pelea de años por eso me he dejado estas siete para respetar las tradiciones por eso yo he huido a España claro para sacar el pituquismo del ambiente y les he dejado a otro pituco como dijo Alan y les he dejado a Mateo Garrioleca como señal de mi desprecio ya no es pituco ya no es pituco ya lo han despituqué cuando actúas en América cuando actúas en América y se acabó ya está ya si tú actúas en una novela de Maricarmen Marín inmediatamente has perdido los privilegios no 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 con el cariño que le tengo a Maricarmen Marín pero eso es un dogma así son las cosas en su casa en su casa de la nada apareció un mantel de plástico azul así es así es magia y lo dejó Maricarmen Marín en su casa lo dejó lo obligó de pituco no tiene nada lo obligó para que te metas el personaje ahora usas este mantel exactamente mantel de plástico azul bueno muchísimas gracias muchachos un abrazo suscríbanse denle like compartanme eso ah si suscríbanse denle like compartanme el CEO este está todo el tiempo me regalla que tengo que hacer eso di huevón no te olvides suscriban denle like compartanme yo que dentro ya hablo me mando